Hola, soy la doctora Susan Love, directora visionaria de la Fundación. Nuestra misión es un futuro sin cáncer de mama y lo hacemos con investigaciones sobre prevención de la enfermedad. Es posible que tu equipo médico no sea consciente de un daño colateral de largo plazo llamado neuropatía periférica o dolor y entumecimiento de las manos y los pies. Es un daño a los nervios que puede causar la quimio. Si hay síntomas de neuropatía durante el tratamiento, se rebaja la dosis. Eso puede ayudar. Para algunas, los síntomas pueden continuar por años. Sabemos poco sobre cuánto puede durar la neuropatía y a cuántas pacientes afecta. No se suele estudiar mucho y los doctores no siempre preguntan sobre ello. Si desarrollas neuropatía, puede tener un efecto profundo sobre la calidad de vida. ¿Qué puedes hacer? La mejor opción es prevención. Los fármacos de quimio más propensos a causar neuropatía son los taxanos como Taxol y Taxotere. Si recomiendan estos fármacos, pregúntale a tu doctor si hay alternativas. Necesitas sopesar los riesgos y beneficios de cada opción. Tienes mayor riesgo de neuropatía a largo plazo si eres mayor. Con sobrepeso y con una mastectomía o muchos ganglios positivos. En este caso, es especialmente importante hablar con tu doctor. Un pequeño estudio encontró que el uso de guantes y calcetines fríos durante la quimio puede reducir el flujo de fármacos a manos y pies y así rebajar el riesgo de neuropatía. Lo más importante es que hables de ello con tu doctor. Es la mejor forma de enfrentar el daño colateral que estás sufriendo. Si tienes neuropatía, pide una referencia a un especialista en cuidados paliativos. Son expertos en tratar las consecuencias del cáncer a corto y largo plazo. Si hablas de tus experiencias, tus doctores podrán ayudarte a manejar daños colaterales y mejorar tu calidad de vida. También les ayudará a apoyar a otros pacientes de cáncer. Y eso es algo para sentirse bien. Ciencia en pacientes es un serie de videos para usted, su familia, sus amigos a entender mejor las decisiones que tienes que hacer sobre su tratamiento. Si quieres apoyar más información sobre cáncer de mama o apoyar a la fundación, busca nuestra página de web y ayúdanos a terminar cáncer de mama por todos. Gracias. 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 Gracias.